Muy buenas tardes señores, aquí estamos en la López de Mateos, vamos a hacer una pequeña entrevista aquí a nuestro compañero y amigo Javier, Jaime Flores Muño, mejor conocido como La Quina, y nos va a acompañar también a nuestro amigo Edgar, que nos va a ayudar también con esta entrevista señores. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto poder grabar desde aquí, desde la López Mateos, a algunas horas, bueno, horas, minutos de que se realice el día de hoy una jugada importante aquí para la zona de, para aquí para la cancha de López Mateos, que por ahí dicen que viene gente de Ciudad de México, desconozco los nombres, no los tengo así de rápido, pero van contra el Tobi y el súper de la unidad. Ah, nos están ayudando, es el huevo y el gato, bueno, el huevo y el gato contra el Tobi y el súper de la unidad expenal. Continuamos, lo más importante ahorita es hacerle la entrevista a este legendario, ya, bueno, mejor conocido como La Quina, que es mejor como yo lo conozco, mi salsa. Sí, La Quina, La Quina de aquí de la López Mateos. Este, yo quisiera preguntarte, amigo Quina, eh, ¿a qué edad empezaste tú con este bello deporte a practicarlo? A los 12 años. A los 12 años, ¿ya? Eh, y tú, ¿de qué unidad eres? O sea, porque yo, yo te he visto aquí, pero, ¿dónde, dónde fue, dónde es tu barrio, dónde es donde tú te formaste como jugador? Aquí en la unidad López Mateos. No, pues ya sé. Ok, yo, 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 en algunas ocasiones te vi, bueno, pues es que parte de mi infancia te vi mucho jugar en, en la unidad del Lago Azul, con algunos otros jugadores que en, que en su momento también les haremos entrevista. Y, 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 y también recuerdo haberte visto participar en Talpita, eh, ¿correcto? No, en más canchas, casi todo Guadalajara. Por todo Guadalajara no hay nada. No, pues ese, es, es, la verdad que es, este es, este es un deporte que, que hoy en día ha sobresalido, porque lo han tenido bien olvidado, pero a base de, de que ya se transmiten las jugadas por distintos canales, que, pues ahorita, por ejemplo, este video, pues lo subiremos al canal de Salsa Frontonero, y, 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 pues habrá más jugadas que por distintos canales las estarán grabando. Pero sí, es un gusto poderte ver, y quisiera preguntarte, Quina, ¿por qué no participaste, o sí participaste en el torneo de 60 y más en la, en el Panteón? Lo que pasa es que estoy lesionado de la cintura, pero tenía muchas ganas de ir, porque un señor, pues que hizo el torneo, Beto Prandini, me ayudó mucho, Raúl Hernández, Beto Prandini, mucha gente me ha ayudado mucho, y he salido, a base de jugadas, a base de, porque, pues, casi todo Guadalajara, Oye, Quina, y, ¿nos puedes mencionar los nombres de los jugadores de antaño que eran de tu época? ¿Y con qué bola era con la que más se jugaba aquí, aquí en Guadalajara? ¿Con qué bola fue con la que iniciaste? Porque ahorita, si te das cuenta, pues ya, ya manejamos casi la pura, la pura amarilla, y en una que otra unidad, se maneja la bola, la bola inflada, que es conocida como la botona. ¿Con cuál bola fue con la que iniciaste, o era la que se jugaba en aquellos tiempos más? En esos tiempos, pura bola botona, en canchas grandes, en canchas grandes, en canchas grandes, pero era pura botona, puras canchas grandes, no jugábamos. ¿Qué jugadores eran los de tu época? Estaba Chuy, campeón, Sosa, Carlos Sosa, Romano, el Willy, el perro, el charro. ¿El borracho también, como lo iba a nombrar, era de aquí, o es más joven ya? El borracho, más joven, pero fue un jugador también muy bueno, pero eso con la bola amarilla ya, ya él no participó, no conoció, no conoció la botona, pero también era muy bueno el morro, y fue con varias, sí. Con el Chavo también, ¿no? El Chavito es el papá del Willy, ¿verdad? También con él participaste. Bueno, bueno, en ese tiempo, había niveles, pero tú sabes, que en las jugadas nos acomodábamos, que estén más o menos parejas, pero el Chavo fue un poquillo más abajo, pero sí jugábamos con bastantes jugadores buenos en esa época. Oye, Quina, y había un jugador en especial con el cual participabas en la gran mayoría de todas tus jugadas, o sea, con el que tú te acomodabas y te sentías a gusto jugar al lado de ese compañero? Había tres, Romano, el papá de Romano, el Hugo, mi compadre, el Micro, Javier, el Molacho. Oye, Quina, y todo el tiempo se han rifado de buen billete, ¿verdad? O sea, todo el tiempo, o es acompañado del deporte. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en ese tiempo no había jugadas, o sea, las jugadas eran limpias, eran unas claras, ¿verdad? Porque llevaba yo a mi compañero y jugábamos a los de Tarpita, a los de la Xpenal, a los de PT, a la Santa Cecilia, a los jugadores de ahí, cuando les jugábamos. Aquí no querían venir, porque, pero jugábamos bastante tiempo, jugábamos fuera aquí de la unidad. Yo me aventé, hicimos como unos 12, de 12 a 15 años, cuando fuera, de aquí, de aquí, cuando fuera. Todas las tardes, todas las tardes, diario, 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 todas las tardes jugábamos. Y hoy, como dice, ya hay que terminar este legado en la cancha que más te apasiona, que más a gusto te sientes, ¿no? Lo que pasa es que, como ya, ya no es lo mismo el nivel, ya que traímos, ya se pierden muchos reflejos, se pierden mucho, mucha, pero por la fuerza y ya me sentí un poco cansado de tanto jugar, cansado, ya no era lo mismo, ya se acabaron las piernas y, pues la viveza y todo. Como dice, todo por servir, se acaba algún día, pero con mucho gusto y con mucha alegría sabemos que vas a terminar, eso sí lo tengo por seguro, hasta el último día de tu vida, seguirás practicando este bello deporte. Sí, vengan, si yo de ruedas digo, aquí no quiero, aquí me quiero morir, hermano. Pues ojalá y dures muchos años de vida, Kina. Algo también que yo quería preguntarte, referente a la juventud, a los chavos que hoy en día empiezan a practicar este deporte. ¿Tú qué les sugieres a todos esos jóvenes que están empezando con este deporte, Kina? Yo les sugiero que no, que las drogas no se llevan con los chavos, porque se hacen buenos y luego, luego son, en ese tiempo no había tanta adicción, no había, había, este, marihuana, pues siempre había, pero no como ahora, pues, ya el morro se hace bueno y ya se cree bueno y ya no se cuida, ya no, empieza a bajar de juego, deja de jugar y otra vez agarra juego. Que se cuiden nomás mucho los morros que van para arriba, que se cuiden mucho. Y, pues, es que es diferente técnica, porque la técnica que teníamos nosotros era muy diferente a la técnica de edita. Aquí se presta con esa bolita pegarle, pegarle a la bola. Y antes, no, antes se tiraba la tabla, el uno, el dos. O sea, era más, más bonita la jugada, para mí, ¿verdad? No había jugado a otro jugador como el Chuy, ni si siempre, Chuy, porque el Chuy fue también igual que como el Edwin, como el Toby, como esos que jugaron en todas las canchas, con cualquier bola. Yo no, yo nomás fui jugador de cancha grande. Sí, fíjate que sí nos sorprende, sí nos sorprende, pues, que exista ese tipo de jugadores que, como Carlos Ochoa, el Toby. Pues, la verdad que, que Toby, pues, es un jugador que ha tenido mucho crecimiento y hoy por hoy, pues, está dentro de los mejores. No digo, yo no menciono que el número uno, yo, pero sí me atrevo a decir que está dentro de los mejores jugadores, porque sí lo es. Y porque es un jugador que se rifa y es un jugador que se va y se rifa en cualquier cancha y con cualquier bola. Tan es así que hoy tiene una jugada aquí. Agarra mucha, la persona agarra mucha malicia. Más que se cuiden, que se cuiden, que coman bien, que se cuiden, que se cuiden bien y va a seguir adelante. A lo mejor, Toby, dura otros 10, 15 años bien duro, ¿verdad? Y otras personas, pues, van para abajo, van para abajo y, pero si se cuida y se come bien, se alimenta bien, va a seguir, igual va a seguir muy duro. Porque, para mí, para mí, ahorita, no he visto a Adrián del Tercuñar, ¿verdad? Y, pues, a otros, hay muchos jugadores en todas las unidades, pero para mí, para mí, en mi contexto de Toby, es un jugadorazo, ¿verdad? Excelente. Este, y por último, por último, ya vamos a terminar la entrevista, mi Quina, porque está haciendo demasiado sol y en la posición ya te nos estás rostizando. Este, ¿cómo ves la jugada que hoy se va, que se va a realizar aquí en la López Mateos? ¿Tú cómo ves esa jugada? Pues yo ahora veo, ahora veo a favor de Toby, pero yo no he visto a jugar los de México, ¿verdad? No los he visto acá, pero, pues, han de ser juegas. Por ahí nos pueden dar una sorpresa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como, es un juego y hay que saber perder y hay que saber ganar. Como todo se gana y las pérdidas, las pérdidas son mejores que las veces que las ganadas, porque las pérdidas te hacen reflexionar más. Pierdes o no perdes con dinero, así. O, déjame preparar y hay que prepararse para una jugada buena, para una jugada de mucho dinero, para una jugada de todo. Cuando tienes esa capacidad mental, física y, pues, vas a ser, vas a ser, güey. Sí, sí. Y por último, Salsa, ¿tendrás alguna última pregunta que le quieras hacer aquí? Porque estás en el momento para hacerlo. Después puede ser demasiado tarde. No, 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 pues, nomás agradecerle, pues, y que nos dio este, nos dio este tiempo, pues, este, y, pues, los consejos que dio para todos los jóvenes, pues, de que lo principal del deporte es que no se droguen, pues, porque no va con las, las drogas no van con el deporte. ¿Verdad, Kina? Sí. Y, pues, muchas gracias de antemano por todo, y ahí estamos. Esperemos hacer otra segunda entrevista más adelante. Así nomás. Bueno, mi Salsa, pasamos a despedirnos. Se despide su amigo y servidor, Edgar, Edgar García, en compañía de... El Salsa Frontonero, señores. Y con su servidor al frente. El Kina. El Kina. El Kina. Ánimo, Kina. Muchas gracias, ahí estamos. Ok, o sea...